de la empresa 5 estrellas y una diana muchachos para estos titanes que el día de hoy los acompañan esta tarde nos vamos a ver la salida del costrillo de Jalisco y 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 la salida del costrillo de Jalisco Le meten la mano derecha, el toro se viene a levantar a usarle la pierna y le van a hacer un aplauso. La gente se prepara, hace esa señal, cuanta, vamos, aquí está, saludo, el negado de Benito, le monta y le sigue, le prevea, se le va el toro, señoras, señores, vaya, apunta a la hermosa. Está haciendo este jinete, y a Benito de Corima, en este tercer, toda la tarde, los retos intentan apoyar en este exceso, que se vuelve y le cruza. ¡Fuerta, vamos, aquí está, la hermosa, señores, ahí se puede! ¡Vamos! ¡Fuerta, vamos, aquí está, la hermosa, señores, señores, señores! ¡Fuerta, vamos, aquí está, la hermosa, señores, señores, señores! Y ahí está el toro, peleando recio, señoras y señores, el infinito de pelea se mantiene, el Lobo del Toro, ahí está, esperando la segunda salida de este toro, el Bono de Ovo, el Peruchito de Manisco, la leche y vámonos, bueno, es todo, parece que se va a ir hacia la puerta, vámonos. Y ahí está, esperando la segunda salida de este toro, parece que se va a ir hacia la puerta, vámonos, aquí está la chanquita de Ovo, el Espíritu de Manisco, la leche y vámonos, 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 la leche y vámonos. Uno, dos, dos, tres, ahí están peleando, señoras y señores, es el martillo y el pejónito de la leche y vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!